¡Vuelas a Martín! Es la primera cale gira que hemos hecho, no sabemos si a futuro seguiremos con esta iniciativa, pero bueno, vamos a buscar alternativas porque tenemos imaginación en Iruña para hacer cosas y divertirnos sin necesidad de torturar y masacrar animales. El momentico no está en la plaza, el momentico está en la calle, no está en el sufrimiento, no puede basarse en nuestras fiestas en el maltrato animal, no se puede torturar animales para pasárselo bien. Esta es los verdaderos sanfermines, Iruña no es taurina, Iruña es sanferminera. Iruña es sanfermines, Iruña es sanfermines, Iruña no es taurina, es sanferminera. ¡Es, es, es! ¡Se sabe qué tal y qué es! ¡Es, es, es! ¡Se sabe qué tal y qué es!